La Intendencia de Canelores empezó con las acciones jurídicas correspondientes para embargar a los grandes deudores que no se presentaron a negociar formas de pago. Son deudores que tienen muchos padrones, desde 50 hasta más de 300, con deudas que en algunos casos llegan a superar los 40 años y que deben entre 1 y 2 millones de dólares. Es un grupo reducido que no se puso al día con las facilidades que se les ofreció el año pasado. Hemos tenido una muy buena respuesta del pequeño propietario de 1 o 2 padrones, que hemos tenido una muy buena respuesta, pero ha quedado un grupo de grandes propietarios que no se pusieron al día. Y que bueno, la Intendencia de lo que queda ahora es el trámite judicial y debo aclararlo, es para estos grandes deudores porque entendemos que es una situación que no debe prolongarse en el tiempo. ¿Ya comenzó el trámite? ¿Va a comenzar? Ya ha comenzado el trámite judicial. ¿Hay alguna cosa del departamento de Canelores donde haya más cantidad de padrones? Básicamente esto es en la zona costera del departamento, básicamente desde el arroyo Pando hasta el arroyo Solís. En tanto, entre los pequeños deudores la respuesta en el primer año de refinanciación ha sido muy positiva, en algunas zonas con el 60% y en otras llegando al 80%. Gracias.